Hola amigos, hoy os voy a contar una bonita historia que ocurrió hace muchísimos años. En los alrededores de Buenos Aires vivía una familia en una bella casa, con un hermoso jardín, donde crecían todo tipo de flores y plantas. Como había tantas flores y plantas, era el paraíso de las mariposas y otros insectos. Las mariposas vivían intranquilas, porque una de las hijas de la familia, llamada Azucena, las perseguía con una red en forma de manga. Una vez que cazaba alguna mariposa, la pinchaba con alfileres y los colocaba en unos paneles donde las coleccionaba. Una noche, cuando dormía, soñó que la hada reina del jardín la visitaba con su corte de honor. El hada se acercó a la cama y, tocándola con su varita mágica, le dijo con una voz suave, Azucena, tú eres una niña de buen corazón. Todos los animalitos de mis dominios son buenos e inofensivos, y llegan hasta mis flores para alimentarse y embellecer mi reino. No les hagas daño. No cojas más mariposas. Son seres muy bellos, con alas de vivos colores, que alegran la naturaleza. Piensa que son hijas de Dios, como tú y como todo lo creado, y desde mañana debes dejar de perseguirlas y ser amiga de todo lo que existe en el jardín. La niña le respondió, hada del jardín, es que tus mariposas son tan bellas, que yo deseo coleccionarlas, para enseñárselas a mis amigas. Tú también eres bella, le respondió el hada, pero no te gustaría que, por serlo, alguien te hiciera sufrir y te pinchara la pared. Oh no, contestó la niña asustada. Pues bien, lo que no quieres para ti, no lo hagas a los demás, y vivirás feliz, contenta y querida por todos. La pequeña Azucena le dijo, te prometo que no perseguiré más a las multicolores mariposas, las dejaré tranquilas. En ese momento, su mamá la despertó porque era hora de ir al colegio, y cuando cruzó el jardín, al ver a las bellas mariposas posándose en las flores, les dijo, os prometo que ya nunca os cazaré, y todos los días os saludaré deseándoos que seáis felices como lo soy yo en este momento. Moraleja, lo que no quieres para ti, no lo hagas para los demás. Suscríbete a este canal.